A la vera del gran biodío, junto a un cerro de regio esplendor Te levantas de ruño querido, cuna de hombres de empuje y valor Tus encantos de gran señorío, cautivaron al rabo español Que en las límpidas aguas del río, en bautismo llamó Concepción Concepción perla viva y hermosa, engasada entre valles y mar Hoy tu gente construye gozosa, tu progreso en unión fraternal Hoy tu gente construye gozosa, tu progreso en unión fraternal Son tus hijos valientes y honrados, forjadores de tu tradición Donde el arte, la ciencia, el trabajo, amalgaman un solo cristal Campanil orgulloso y herido, como un dedo apuntando hacia el sol Te levantas potente y cordido, augurando un futuro mejor Concepción perla viva y hermosa, engasada entre valles y mar Hoy tu gente construye gozosa, tu progreso en unión fraternal Hoy tu gente construye gozosa, tu progreso en unión fraternal muchachas de vino y hermosa, tu progreso en unión fraternal Muchas gracias Gracias.